Jueves, segunda semana de Adviento. El más grande de los nacidos de mujer es el más pequeño del reino de Dios. Mateo 11, del 11 al 15. No ha nacido uno más grande que el Bautista. Juan Bautista había enviado a discípulos suyos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Jesús había contestado diciendo, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Cuando estos se fueron, Jesús comenzó a explicar quién era Juan y añadió lo que hoy cuenta el Evangelio. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. Es cosa que a fuerza se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es ese Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír que lo escuche. En primer lugar, Juan Bautista, el más grande nacido de mujer, es el más pequeño en el reino de Dios. A partir de hoy, hasta el 17 de diciembre, seremos acompañados especialmente por la misión encomendada al Bautista. Jesús lo presenta como el más grande entre los hijos de mujer y es equiparado a ese Elías que ha de venir. Pero añade a continuación, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Estas palabras de Jesús subrayan la gran importancia que tienen los pequeños, los pobres, en el reino de Dios. Poco antes, cuando los discípulos de Juan le habían preguntado a Jesús si él era el Mesías, su respuesta mostraba claramente su misión liberadora. Los ciegos recobran la vista, los pobres reciben la buena noticia. Y esta opción por los pobres es lo que define su persona y su misión como Mesías. Y ese es el mayor signo de su misianismo, la señal de que llegaron los tiempos mesiálicos anunciados por los profetas. Ha comenzado el reinado de Dios que tiene como sujetos privilegiados a los pobres y excluidos. Jesús no es, por tanto, ese Mesías triunfalista que todos esperaban. Y en este sentido, si bien Juan es el más grande nacido de mujer, también es el más pequeño en el reino. En segundo lugar, el Evangelio de Mateo presenta a continuación la dura realidad de violencia que sufre el reinado de Dios. El evangelista pone en boca de Jesús unas palabras chocantes a las que se le han dado diversas interpretaciones. El reino de Dios sufre violencia, es cosa que a fuerza se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Juan será asesinado porque denuncia la injusticia, infidelidad y corrupción de Herodes. Jesús también sufrirá la terrible violencia de una pasión y muerte crucificado. Los que no están de acuerdo con la propuesta de Jesús, lo van a asesinar. Y esta es la realidad de muchos cristianos y cristianas de todos los tiempos, llamados a vivir los valores del reino de Dios en sencillez y pobreza, alejados de todo triunfalismo y con clara opción prioritaria en favor del pobre y del excluido. Podríamos decir que, en definitiva, el anuncio y la conquista del reinado de Dios juega un papel decisivo para la persona y para la sociedad, de modo que no deja espacio a la neutralidad. Quienes lo rechazan harán violencia contra sus mensajeros, y quienes lo aceptan han de hacerse violencia a sí mismos, esto es, jugarse la vida por su causa. Eso pasó con Jesús, con sus seguidores de aquel tiempo y los de todos los tiempos. En tercer lugar, en un tiempo en que el pueblo de Israel se sentía como un gusano pisoteado por las naciones, Dios se manifiesta cariosamente como su protector. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te auxilio, soy tu Redentor. Dios le promete su liberación. Te haré rastrillo abusado, alumbraré ríos en las cumbres peladas, en las vaguadas, manantiales, transformaré el desierto en estanque, pondré en el desierto cedros y acacias. La misión más importante de Juan Bautista fue preparar el camino del Señor. Para ello hace un llamado profético a la conversión y enderezar los caminos torcidos. Y hoy Jesús mismo realza su figura como el más grande nacido de mujer. Por eso en este tiempo de adviento se le da al Bautista un papel tan protagónico. Su llamado a la conversión va también dirigido a nosotros. Preguntémonos por lo que queda de torcido en nuestra vida y pidamos al Señor la gracia para reconocer lo extraviado y enderezar los senderos y nuestro rumbo. Pero así como pondera tan extraordinariamente la figura de Bautista, como es Elías que ha de venir, Jesús realza aún con más fuerza a los pequeños del reino, pues el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Los niños, los pobres, los desvalidos, son los preferidos en la misión de Jesús. De esta manera, él nos invita a que miremos con cariño a sus preferidos y descubramos su importancia en el reinado de Dios. A lo largo de toda la historia de salvación, Dios anima a su pueblo dando seguridad y esperanza. No temas, le dice el texto de Isaías, oruga de Israel, yo te auxilio. Y como dice el Salmo de hoy, el reinado de Dios se caracteriza porque el Señor es bueno con todos, es cariñoso con sus criaturas. Proclamemos también nosotros la gloria de su reinado, haciendo nuestra la antífona del Salmo. El Señor es clemente y misericordioso. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.